Ahí está filmando. Una dedicatoria de cada una. Sí, ahora no son tranquilos. Una dedicatoria de cada una. Se van a pedir. Digan algo. Dijeron, tengo el regalo. Ay, yo aquí. George, ¿quieres pedirme la mano a mí? Y nosotros te damos la autorización. Sí. ¿Tú qué dices, Marta? Que seas muy feliz. Que seas muy feliz. ¿Estimado? Sí. ¡Vicky! ¡Vicky! Vamos a hacer mucha falta. Mírci, mira, que cojan George, cuarto para huéspedes. Este grupito va a caer en el próximo verano. ¿Ok? Cuarto para huéspedes. Estamos aprendiendo francés. Estoy anotando, estoy anotando. Yo también. Te deseamos la felicidad más grande, George. Cuídala, consiéntela. Se la vi. Se la vi. Se la vi. No se la vi. Se tan gastó. Ah. Se tan gastó. A ver, una dedicatoria en francés. ¿La que habla francés? ¿Qué? ¿Se lo olvidó? No. No te pide escuchar. No. No te pide grabar. No te pide grabar. Sencita. Bonvoisage. Te la encargo, en serio, soy Laura, no me dejes sola, ay no quedas sola, me la cuida mucho, me cuida mucho mi amiguita, yo le consigo un franchute a mi, George, un franchute para Angélica. Sí, ya, claro, perfecto, él tiene nacionalidad colombiana por el gobierno, Francesco que sabe más de Colombia que yo. Bueno, entonces, bueno, entrega de regalos, el domingo quiere para regalos, el segundo punto, él le va a ganar el domingo, el segundo punto, no puede, se va a pagar para la bikeback, rápido que me quita pila, rápido, ya listo, comenta de atención, entrega de regalos, entrega de regalos, entrega de regalos, entrega de regalos, entrega de regalos.